La circunscripción judicial de Itapúa cuenta con un nuevo consejo de administración, por lo que el sindicato de funcionarios judiciales ya están trabajando con las nuevas autoridades. Iniciamos un año bastante difícil, venimos de un par de años muy duros, posteriores a esta pandemia, y este año 2022 iniciamos nuevamente con toda la ilusión cargada, con toda la esperanza de que sea un año que nos traiga a nosotros las reivindicaciones tan anheladas que nosotros siempre soñamos. Este año nuevamente empezamos ya totalmente normalizadas las actividades dentro de los recintos de justicia de todo el país, los horarios normalizados, la cantidad de funcionarios trabajando a full, todas las actividades ya están encaminadas a partir de este primer día hábil del mes de febrero, y es así que nosotros también a nivel gremial y a nivel sindical ya hemos empezado a trabajar nuevamente, a proyectar nuestras ideas para poder desarrollar durante el lapso del año, y esperar que todo sea favorable a los compañeros, que tanto necesitan esa ansiada equiparación salarial, ese ansiado aumento salarial, y otras unificaciones y reivindicaciones que siempre estamos solicitando. A nivel del Corte Suprema de Justicia, en el día de la fecha, está en el orden del día la elección de las nuevas autoridades, así que aún nosotros no hemos acudido ante el nuevo Consejo de Superintendencia, ni ante la Corte Suprema de Justicia, porque aún no hay nuevas autoridades. El día de hoy, así como te vuelvo a repetir, está agendado en el orden del día la elección de las autoridades. Posteriormente, seguramente ya estaremos visitando al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. En las diferentes circunscripciones, sí, acá específicamente en la circunscripción judicial de Itapúa, ya hay este nuevo consejo administrativo, el nuevo presidente de la circunscripción, que corresponde al doctor Luis Alberto García Cabrera. Él es el nuevo presidente de la circunscripción de aquí, y con él tenemos ya conversaciones avanzadas sobre cómo proyectar el año judicial a nivel funcionariado, pero a nivel Corte Suprema de Justicia estamos esperando la elección del nuevo presidente para saludarle y expresarle nuestras inquietudes y nuestras ideas, para trabajar en forma coordinada. Desde hace 10 años no tienen un aumento en sus salarios, y que piden una reorganización para que los mismos puedan ser beneficiados, teniendo en cuenta el tiempo que los mismos no tienen estos beneficios.